Ah, me reviviste ya por tu amor, solo servirte de alejar. En tus verdades, tú me has venido. Y a todos los hermanos que estamos conectados, nuestra hermana Alicia comenta, esas son las alabanzas de la senda antigua, bendiciones hermano Joaquín. Amén, amén, hermana Alicia, un gran abrazo a la distancia, muchas bendiciones, la queremos mucho en Cristo Jesús, y que bueno, nos alegramos que se encuentre bien junto a su familia allá en Temuco. Amén, amén. Un saludo para nuestros hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Santos Vera, dice, nuestro hermano Santos Vera desde Loncoche, dice, bendiciones hermano de Sembrando Esperanza, saludos desde Loncoche, saludos a mi hermano Raúl, que andaba por aquí, muy linda alabanza. Amén, amén, amén. 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 Amén, amén. 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 Y en Jesús al alma da, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Y en Jesús al alma da, es Jesús para mí. Hay pieza para mí, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Gracias a mi hermana Alicia también por sus comentarios. Dios nos dará un día de libertad para poder estar en ese lugar junto a nuestras hermanas allí. Y por qué no gozarnos de la presencia del Señor. Un gran abrazo y también para nuestros hermanos allí de Don Coche, también mi hermano Santo, mi hermano Raúl, que Dios le bendiga grandemente a todos nuestros hermanos del sur de nuestro país. Así que, bien, ya vamos preparándolo a la palabra. Y esto vamos a pedirle al Señor que nos ofrezca, que nos siga ayudando en esta hermosa transmisión en el día de hoy. Como les decía un rato atrás, estamos viviendo como iglesia tiempos difíciles, tiempos complicados hermano, donde para muchos quizás ha sido un momento de meditación. Un momento en el cual cada uno, ¿no es cierto?, ha meditado, ¿cómo ha sido el caminar hasta aquí del Evangelio? Y esta pandemia nos ha tenido un poco ahí, ¿no es cierto?, quizás estancado. Pero para muchos, ¿no es cierto?, ha sido un momento en el cual podemos meditar en los tiempos que estamos viviendo. Todo esto se está cumpliendo, es profecía bíblica, y todo lo que se está cumpliendo, lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, tiene que cumplirse porque es palabra del Señor. Y todo lo que está escrito tiene que cumplirse, sí o sí, guste o no lo guste, ¿no es cierto?, tiene que cumplirse. Así que, hermano, ya vamos a ir a escuchar la palabra del Señor, vamos a ir, ¿no es cierto?, a ver si el Señor nos quiere hablar en el día de hoy. Pero en esta oportunidad también vamos a ir a orar, también porque para que Dios, ¿no es cierto?, prepare al pueblo, ¿no es cierto?, a escuchar la palabra, para que esta semilla pueda caer en buena tierra, para que el enemigo, ¿no es cierto?, no tenga arte ni parte, que al pronunciar, dice la palabra del Señor, solamente con pronunciar el nombre de Jesucristo, el enemigo se va arrancando. Amén. Así que, en esta hora, vamos a encomendarlo delante de la presencia del Señor, para que Él nos ayude, para que Él hable, ¿no es cierto?, para que Él ministre en nuestros labios, para que Él pueda hacer que, que sea de la palabra, pueda estar llegando allí a muchos hogares, en el día de hoy. En esta oportunidad voy a pedirle a mi hermano Joaquín, ¿no es cierto?, que nos dirija en esta oración. Y que Dios le bendiga, hermano Joaquín, para prepararnos ya para la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a estar orando al Señor por el predicador. Sí, Señor, amén. Aprovechamos de mandar un saludo a La Borral, con nuestra hermana y tía Oriana Antigual. Amén. Bendiciones, esperamos que se encuentren muy bien, con su familia, Dios les bendiga, la guardia, y cada día. Amén, amén, amén. La libre de cada maldad y cada enfermedad. Saludos para La Borral, con todos, acá en ese sector del sur, sector de Ili. Amén, voy a Dios, amén. Vamos a estar orando entonces. Y nuestra pastora le envía muchos saludos, bendiciones a todos los hermanos que están conectados, a todos los hermanos que están conectados, a ustedes, a nuestra pastora Nuegui. Amén. Dios, fuerte abrazo, saludos. Y también a nuestra hermana Alicia Ollarzo. Muchas bendiciones, dice nuestra pastora. Un gran abrazo para ustedes, hermana Alicia. Y así a cada hermano, a nuestro hermano Raúl Velal, también. Amén, voy a Dios. Le envía muchas saludos, bendiciones para aquel lugar. Sí, sí. Y para nuestros hermanos santos. Y a cada hermano que está en sintonía, a esta hora. Amén, voy a Dios. Vamos a estar orando al Señor. Sí, Señor, amén. Señor Jesús, que estás en los cielos. A esta hora, Señor amado, estamos una vez más ante su presencia. Para darle gracias a mi Dios por cada bendición. Por poder ver respirar, Señor amado, por todo lo que usted nos da, Señor amado, cada día. Más a esta hora, Señor amado, oramos, Señor Jesús, por quien va a ser exportador de su palabra. Y pedimos que usted lo use grandemente en este lugar, como nunca antes lo ha usado, Señor amado. Señor amado, que le dé palabras sobre el tendimiento, Señor amado. Y así no soltarnos de su mano. Bendiga el predicador que es nuestro pastor, Señor amado. Dele palabras, Señor amado. Use la gran manera, Señor Jesús. Y cada palabra salga de bendición para cada uno de tus hijos que están atrás de la pantalla. preparen este lugar, preparen nuestras vidas. Y que esta palabra el que le guarda en cada corazón, Señor amado. Amado, amén. Gloria a Dios. Ayúdenos, Señor Jesús. Todos se lo pedimos bajo su bendición que la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas días para siempre. Siempre. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Joaquín, en la cual ha estado delante de la presencia del Señor orando, intercediendo, ¿no es cierto? Para poder entregar este mensaje en el día de hoy. La poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como le decía yo, el momento antes, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, hermano. Donde aquí, para muchos, la fe, ¿no es cierto?, ha crecido. Para muchos, la fe se ha estancado. Para muchos, también la fe se ha envanecido. Y eso es una gran realidad. No lo podemos negar. Pero la palabra del Señor dice que de los valientes heredan el reino de los cielos. En esta oportunidad vamos a ir allí al libro de Marcos. Al libro del doctor, al médico Marcos, ¿no es cierto? Perdón, Lucas, el médico. Vamos a ir allí en Marcos. En Marcos, capítulo 14. Si usted quiere subirle aquí a mano, puede buscarla para que podamos compartir juntos la palabra del Señor. Para que, ¿no es cierto?, nuestras Biblias sean, ¿no es cierto?, vayan confirmando la palabra del Señor. En Marcos, capítulo 14, versículo 26 en adelante. Vamos a tener en el día de hoy la eterna y poderosa palabra de nuestro Dios. También por lo encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así, como título, Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron, dice, cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Más, él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor que hemos leído a esta hora de la tarde. Amén. Estamos hablando, no es cierto, de una palabra, de algo tan importante, especialmente para el cristiano, para el que conoce a nuestro Señor Jesucristo. Para todo lo que ha testificado, algún día, o en algún momento, no es cierto, ha predicado, en algún momento, no es cierto, ha reconocido o ha aceptado a Cristo en su corazón. No para el que está afuera, es para la iglesia, para el pueblo de Dios. Como le decían delante, escrito está, el de los valientes heredadán el reino de los cielos. Pero aquí estamos en un proceso, hermano, donde pronto, pronto, hermano, vendrá algo nunca antes visto a la guerra. Aunque muchos lo duden, aunque muchos lo tengan por tardanza, aunque muchos ya digan lo contrario. Inclusive hay predicadores, hay, no es cierto, en otros países, y por qué no aquí en Chile, en nuestro país, mismos mensajeros de la palabra del Señor que un día han predicado que Cristo viene pronto, hoy día dicen lo contrario. Hoy día, hoy día, no creen que esto va a ocurrir. Y por eso, hoy día, hermano, vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Porque el que conoce nuestra vida, el que conoce nuestro caminar, el que conoce el mañana de cada uno de nosotros, se llama Jesucristo. Y Él anunció, antes de que todo esto pasara, ¿no es cierto?, allí reunidos con sus discípulos, Él, ¿no es cierto?, dijo estas palabras. Dice, cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos, o sea, cuando Jesús estaba con sus discípulos. Entonces, Jesús les dijo, todos hoy escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Como les dice, hermano, lo que está escrito tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Si está escrito que Cristo viene pronto, hermano, esto va a ser una realidad. La iglesia que no lo tenga por duda ni por tardanza, hoy día, más que nunca, está a las puertas de nuestro Señor Jesucristo. Pero como cristianos, nosotros como pueblo, ¿cuál es la certeza, la seguridad que tenemos de Él? Usted que mucho tiempo ha caminado dentro del Evangelio, ¿cómo está su fe en el día de hoy? ¿Se está preparando para este gran acontecimiento? ¿Cómo estaré yo delante del Señor? ¿Cómo estará usted en su vida? Está escrito, y lo que está escrito tiene que cumplirse, querido hermano. Querido amigo, quizás usted no está, hoy día, por cierto, se conectó allí, encontró, quizás está conectado, quizás no está comentando, pero usted ahí quizás se detuvo. Pero quiero decirle en esta tarde, que hay una palabra muy importante que Jesús le dijo a Pedro, no escandaliceis por lo que voy a decir, quizás muchos se van a escandalizar. Hay alguien, no es cierto, que en esta noche, que en este día, me va a negar. Y quizás cuando Pedro fue, no es cierto, Él estaba en esa seguridad y la certeza que Él, no es cierto, daba su vida por nuestro Señor Jesucristo. Es porque Él estaba ahí, no es cierto, estaba quizás con la fe, con el primer amor. Cuando nosotros estamos, hermano, en el primer amor, cuando estamos, no es cierto, buscando al Señor, cuando estamos, no es cierto, aferrados, que nada nos va a apartar del amor de Cristo, hermano, nosotros estamos con una seguridad, con un deseo de servir al Señor. Pero cuando realmente, hermano, nos apartamos del camino del Señor, nuestra fe empieza a flackear. Nosotros empezamos ya a dudar de lo que está escrito, hermano. Empezamos a dudar de lo que un día hemos predicado. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Amén. Dice Jesús, entonces Jesús le dijo, todos escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y en ese momento, ¿quién era el pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Las ovejas. Todo aquel que resigui en ese momento. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo fue, no es cierto, preso, fue prisionero, por lo suyo, por lo mismo que Él iba a salvar, los condenaron. Cuando Él ya no estuvo en esta tierra, en esos tres días, cuando Él se fue, no es cierto, como que muchos dudaron de que Él era el Hijo de Dios. ¿Cuántos le hicieron, no es cierto, si eres el Hijo de Dios, si está ahí, ahí clavado, ¿por qué no te salgas de ahí y así no salvas a nosotros? Como que dudaron que era el Hijo de Dios que estaban ahí crucificado, que estaban crucificando ese día. Y las ovejas serán dispersadas. Pero después que hayas recitado, iré delante de vosotros a Galilea. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Amén. Que en estos tiempos difíciles, que Dios nos fortalezca, que Dios, que nuestra fe, que nuestra fe no se decaiga, que nuestra fe no se desvanezca. El Señor dijo que Él vendría. Yo lo creo, que Él viene. Él viene a buscar a su iglesia. Pero aquí vamos a llegar en un punto importante, hermano, para que usted me entienda, para que usted me comprenda. Estamos, ¿no es cierto? Cuando Jesús le dijo a Pedro, aunque todos se escandalicen, yo no, dijo Pedro. Aunque todos se burlen de usted, me dice, Señor, yo no, yo es todo lo contrario. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. negar, en mentir. Pedro fue el primero en ofrecer ayuda a Jesús. Aunque todos se escandalicen, yo no, le dijo. Aunque todos te mientan, aunque todos, ¿no es cierto?, hagan contigo, Señor, pero yo no, yo no. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho estas mismas palabras? ¿O cuántas veces hemos negado al Señor? Negar, dice la palabra del Señor, que algo nosotros, hermano, dice que algo es tan, es tan grave, porque si nosotros negamos aquí en la tierra, dice que Él también nos negará. Ya, vea, lo sé. Sí, me Dios. En la Biblia tenemos varias, varias personas, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, que un día también negaron, negaron a Dios. Por ejemplo, allí en Génesis, capítulo, vamos a ir a Génesis, hermano, Génesis, Génesis 18, Génesis 18, vamos a ir a Génesis 18, Génesis 18, capítulo, Génesis 18, versículo 15, ahí vemos una persona que también negó, que se va a saber quién es, 18, 15, dice así, entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo, y Él le dijo, no, es así, sino que te has reído. Ahí vemos a Sara que negó, Dios sabía, Dios supo que Él, que a distancia se reió, y después negó, dijo que no, pero Dios ya había, Él ya conoció, el corazón conoció, ¿no es cierto?, lo que nosotros hacemos, Él sabía que Sara había negado, le preguntaron, ¿por qué te reíste? No, si yo no me reí, pero Dios ya sabía, que ella se había reído. Que Dios nos ayude, hermano, porque Él conoce, de nuestras vidas, Él conoce nuestro caminar, Él conoce cuando nosotros, le estamos pegando, muchas veces nosotros, nos avergonzamos, de que somos cristianos, de que lo digan, delante de una persona, del amigo, que es cristiano, no, yo no soy, yo iba antes, a que se pueda dar, no, estamos negando a Jesús, por nuestro caminar, por nuestros actos, por nuestra actitud, estamos negando, a Cristo, estamos negando, la forma de cristiano, si usted le dice, no, usted es cristiano, usted es cristiano, usted es una hija de Dios, usted, o usted, diga así, gloria a Dios, para la gloria al Señor, soy hijo de Dios, porque Dios dijo, Jesús dijo así, y todo aquel que acepta, acepta Cristo en su corazón, pasa a ser llamado, hijo legítimo de Dios, ¿cuántas veces? yo te lo voy a dejar así, para que usted, medite, para que usted piense, cómo está, cómo se está preparando, para esta, para esta venida, porque Pedro, cuando él negó, me imagino, que los discípulos, todos murieron, en contra de él, todos lo encontraron, mira, Pedro negó, dijo esto, y no es cierto, fue el primero en negarlo, fue el primero, no es cierto, en negar a Jesús, conociendo, sabiendo de la situación, que estaba pasando, ahí en una oportunidad, una mujer me dijo, tú eres, que andaba con Jesús, porque tu manera, de hablar, de caminar, te delata, y él dijo, no sé, no sé de qué hombre, me está hablando, no los conozco, qué fuerte, que el espejo, que el espejo más grande, que su propio discípulo, recibió a Jesús, y él sabía, que Pedro lo había negado, y él sabía, que Pedro lo había negado, cuántas veces, te ha negado al Señor, cuántas veces, nosotros estamos negando al Señor, ayúdenos al Señor Jesús, cuántas veces, le hemos prometido Señor, y no cumplimos, con no cumplir, ya estamos negándole, porque le estamos prometiéndole, a él, no es cierto, y le estamos mintiendo, y mentir, es como, es lo mismo, negar o mentirle al Señor, yo no, dijo, yo no me escandalizaré, dijo Pedro, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios, no es cierto, tenga misericordia, en nuestras vidas, si en algún momento, hemos negado al Señor, usted dirá, no, pues yo nunca lo he negado, yo nunca he negado a Cristo, pero la palabra del Señor, dice, nosotros nos convertimos, ya cuando aceptamos al Señor, cuando nosotros conocemos, cuando nosotros conocemos la verdad, nosotros ya, no somos parte de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo, pero si nosotros compartimos con el mundo, cuántas veces nosotros hemos compartido con el mundo, hablamos las mismas cosas del mundo, estamos negando a Jesús, por nuestros actos, por nuestra manera, de forma de vivir, estamos negando a Cristo, si usted, en algún momento, ha negado al Señor, en algún momento, usted, por equivocación, no sé, por alguna debilidad, ha negado al Señor, todavía tiene tiempo, hermano, todavía tiene tiempo, por mi hermana, de poder recapacitar, de poder pedirle perdón al Señor, es verdad Señor, yo un día tenía bien, un día Señor, no quise yo, pero estaba, no sé, por problemas, no sé, me había obligado, pero todavía puede recapacitar, antes que venga Él, por su iglesia, antes que venga Él, por su pueblo, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, amén, y dice así, entonces Pedro, le dije, aunque todos, escandalicen, yo no, y le dijo Jesús, de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo, haya cantado dos veces, me negarán tres veces, Jesús conoce nuestra vida, Él conoce nuestro caminaje, no podemos mentirle, Él sabe lo que yo voy a hacer, el día de mañana, Él sabe lo que usted va a hacer, el día de mañana, ¿de dónde podemos esconder, lo que Él no lo vea? ¿Ustedes que un día, no es cierto, han sido predicadores, de la palabra del Señor? Hoy hay muchos predicadores, hermanos, que están predicando, lo contrario, la apostasía, que se viene, hermanos, en estos tiempos difíciles, hermanos, ¿por qué, por qué, hermanos, en estos tiempos, yo le digo, el bienveniente, que es el reino de los cielos, porque pronto, después del arruedamiento, hermanos, viene, no es cierto, la gran tribulación, y allí, muchos, hermanos, van a querer salvar su vida, pero la perderán, y el que la pierda su vida, salvará. Muchos allí van a negar al Señor, van a negar, ¿por qué? Porque la palabra del Señor está escrito, dice la palabra del Señor, no es cierto, que en aquel momento, el que quiera salvar su vida física, se va a dejar marcar, porque va a querer comprar, vender, no es cierto, tener beneficio de este mundo, pero su vida espiritual, la verdad, por recibir, la marca de la bestia, y el que pierda su vida, su vida física, aquí en la tierra, por amor a Cristo, la salvará, pero allí se van a ver, los verdaderos, los verdaderos cristianos, que realmente, y muchos van a negar, muchos van a negar, porque el pueblo de Dios va a ser perseguido, y cuando nos encontremos allí, entre la espada y la pared, usted va a elegir, su vida, o la muerte, y allí le van a decir, niega a Jesús, usted es cristiano, usted conoció, usted predicaba, y muchos, por salvar su vida, van a decir, no, yo nunca bendiqué, yo nunca acepté, yo nunca fui a la iglesia, y que Dios nos fortalece, que Dios nos ayude, a no ser un pedo, hermano, a no ser como este hombre, que vivió con el Señor, que compartió, vivió un momento difícil, y momentos felices, también con Él, cuando nosotros hermanos, estamos, es cuando estamos bien, somos todos lo contrario, muchas veces, porque la misma, la necesidad hermano, no hace cambiar de opinión, por eso le decía yo, cuantos van a ser, los valientes, que van a idear, el reino de los cielos, pero fue al instante, pues el Palacio dice, que nosotros seamos, y no es cierto, estemos atentos, para escuchar, atentos, prestos para escuchar, y tardos para hablar, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca hermano, que Dios, en estos tiempos difíciles, en la prueba, no leyemos al Señor, con nuestra conducta, no leyemos al Señor, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de vestirnos, ya estamos llegando al Señor, porque Pedro era diferente, pues esa mujer allí, cuando lo encontraron, le dijera, tu modo de caminar, tu modo de hablar, te delata, que tú andabas con él, él dijo, no, yo no sé de quién me hablas, yo no los conozco, negar al Maestro, negar a aquel que, nos dio la vida, aquel que dio su vida por mí, por ustedes, después negarlo, él dio nuestras culpas, que nosotros cometemos, que nosotros hacemos, él llevó, pagó por mí, después negarlo, hermano, que Dios lo bendiga, que Dios nos fortalece, allí en Lucas 12, 19 también, porque me amaste a mí, 12, 19, y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tu Dios, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, perdón, 12, 9, me amaste a mí, dice así, más el que me negare, delante de los hombres, será negado, delante de los ángeles, de Dios, y eso está escrito, hermano, y eso está escrito, todo aquel que niegue al Hijo de Dios, el que niegue a Dios, aquí en esta tierra, también será negado, allá arriba, será negado allá arriba, y no tendrá parte, en esa hermosa cena, en la cual, está invitado usted, está invitado usted, mi hermana, mi hermana, mi hermana, que nuestro sí, si así, nuestro no, no sea, Dios dice, más vale que no me hubiese conocido, que Dios nos fortalezca, que Dios nos ayude, amén, amén, te amo, te amo, me voy a decir, te amo, me voy a decir, me voy a decir, imagínese nosotros, que dejemos, si trabajamos, por amor, aquí, no es cierto, predicamos la palabra del Señor, hicimos grandes sanidades, pero va a llegar el momento, el Señor que no va a decir, no te conozco, así como nosotros, un día le decimos, no, yo no lo conozco, yo nunca fui cristiano, yo no conozco, así, no soy cristiano, no soy evangérico, como se quiera llamar, quiero decir, yo no conozco, también, así de, apartado de mí, hacedores de maldad, que Cristo va a ser ese día, que Cristo va a ser ese día, querido hermano, también tenemos, en segunda Timoteo, segunda Timoteo, también tenemos, que nos dice allí, lo que, lo que nosotros, negamos al Señor, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, segunda Timoteo, ¿Quién irá, abriendo caminos, por unلا, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, según te Pedro, Segunda de Pedro Segunda de Pedro Capítulo 2 Amén Segunda de Pedro Capítulo 2 Dice así Pero hubo también falsos profetas Entre el pueblo Como habrá entre vosotros Falsos maestros Que introducirán encubiertos Destructoras Y aún negarán al Señor Que los rescató Atrayendo sobre sí Un mismo destrucción repentina Eso es lo que estamos Viendo hoy en día Lo que decía yo al comienzo Los falsos profetas que un día Ellos predicaron Varios evangelistas Falsos pastores que también han predicado De Cristo Que un día los sacó de allí Donde nosotros Donde cada uno No valíamos nada Hoy día niegan Hoy día niegan Que Cristo viene Hoy día están también Y muchos Le escuchen Muchos le oyen Que Dios nos ayude Que Dios nos bendiga Que difícil hermano No es poca cosa Negar al Señor No es poca cosa Decir que usted no es cristiano Que usted no es conocedor De la palabra del Señor Como está hoy en día Su vida Como está usted caminando Como cristiano Como hija de Dios Como hijo de Dios Que Dios nos fortalece Que Dios nos ayude hermano En estos tiempos difíciles A no ser Como Pedro A no ser No es cierto Presto para vivir Para obtenerlo Ser presto para oír Y tardo para hablar Que nuestra palabra No los condene Porque muchas veces Lo que hablamos Nosotros estamos En nuestra propia Condenación Apocalipsis 3.8 Dice así Yo conozco tus obras Y aquí he puesto Delante de ti Una puerta abierta La cual nadie Puede cerrar Porque aunque Tienes poca fuerza Has guardado Mi palabra Y no has negado Mi nombre Gloria a Dios Ahí tenemos No es cierto Que Dios Que el Señor No es cierto No está Como le dijera Reconociendo Nuestro trabajo Como hijo de Dios Como hija de Dios Por eso dice ¿Por cuánto has guardado La palabra? Dice yo conozco Tus obras aquí Que he puesto Delante de ti Una puerta abierta La cual nadie Puede cerrar Porque aunque Tienes poca fuerza Has guardado Mi palabra Y no has negado Mi nombre Muchas veces Se ha sentido Lo hemos sentido Hermano El momento difícil De nuestra vida Quizás No hemos tenido Fuerza para seguir Adelante Hemos sido Pisoteados Hemos sido Quizás Calumniados Quizás Por los problemas Muchas veces Enflaqueamos Pero Ustedes no se temo Fío Fida Señor En la debilidad Nunca hemos negado Nunca hemos criticado Hemos guardado La palabra del Señor Si el Señor me dice Que pronto Viene a cada iglesia Aunque estemos pasando Un momento difícil Aunque estemos En prueba Hermano Sigamos adelante Ustedes No niegan Señor No porque ustedes No se están pasando Dificultades ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios me hace esto? No Es que ahí Estamos viendo Él está viendo Nuestra fe Nuestra paciencia Pedro estaba pasando Una dificultad Una prueba Allí No es cierto Porque su maestro Fue encarcelado Su maestro Fue allí No es cierto Para poder Él No es cierto Ser condenado Por nuestras culpas Pero él estaba pasando Un proceso Y en el proceso Se activó La fe de él Para no caer Tan bien Como cayó Su maestro No es cierto Para no ser golpeado Para no ser azotado Y negó a Jesús Negó al maestro Negó a aquel Que lo rescató ¿Cuánto nosotros Dios nos ha sacado De allí De donde no valíamos nada? ¿Cuánto nos rescató De allí No es cierto De donde Para este mundo Era muy servible La palabra del Señor Dice que Él nos rescató Para ponernos En lugares altos Como vil pecador Pero él Tuve misericordia Y por misericordia El día estamos No es cierto En un lugar privilegiado De ser llamado Hijo de Dios Y ese privilegio Ese título De ser Hijo de Dios Hermano Que no se pierda Amén Por Dios Por nada del mundo Por nada del mundo Pase lo que pase Hermana Mi hermana No niegue El maestro Con sus actos Con nuestra forma De vivir Con nuestra manera ¿No es cierto? De estar en este mundo Que el mundo Que el mundo No lo atrape A nosotros Que no lo saque Que Dios Nos fortalezca Que Dios Nos ayude Amén Yo tengo Va a llegar Va a llegar El momento En que vamos A estar todos Pero usted Si es fiel Usted no va a ver No va a ver Lo que se viene A la tierra Usted no va a ver Lo que se viene A este mundo Que Dios Que Dios Nos ayude Si viene Algo grande A esta tierra Hermano Si viene Algo grande Como le dije En delante Como le decía Perdón Viene algo grande A esta tierra Para el mundo Para el que no Conoce a Dios Va a ser algo terrible Algo espantoso Pero para nosotros Los hijos de Dios Va a ser algo Hermoso Va a ser algo Algo No es cierto Que estamos esperando La venida Al Señor Cuando Él nos levante Para nosotros Va a ser El fin De toda esta humanidad No es cierto De este sufrimiento De que es la tierra Pase lo que pase Estupado hermano Estupada hermana No neguemos al Señor No neguemos Al Maestro No neguemos a Dios De donde nos sacó Que Dios nos bendice Mirar de donde venimos Muchas veces La bendición Nos hace apartarnos Del camino del Señor La bendición material A veces nos hace apartarnos Los caminos del Señor Que Dios nos ayude Que Dios nos bendiga Amén Que ha sido el mensaje De hoy en día Para mí Y para Que nos están escuchando Atrás de las redes sociales Si Dios ha querido Este mensaje Por algo Para que Nuestra fe No se desvanezca hermano Porque pronto viene Nuestro Señor Que se quita A buscar a su iglesia Yo no me voy a cansar De repetir Que pronto viene Cristo a buscar La iglesia Él está a las puertas ¿Para qué? Para yo prepararme Para que usted también Todavía Él nos está dando Un tiempo De poder Prepararme Para irnos Con el comercial Al avance Y su iglesia Y su iglesia Estará Esperando A aquel Que viene a buscar A su iglesia Y esa se llama Jesucristo Que Dios nos bendiga Para mejorar Por esta hermosa palabra Padre En nombre De su Hijo Amado Nuestro Señor Jesucristo Una vez más Estamos delante De su presencia Para darle Gracias Por esta palabra Gracias Señor Porque te habló A mi vida Señor Gracias Señor Porque En los tiempos Difíciles Usted ha permanecido Fiel Junto A nuestra vida Aunque el enemigo Muchas veces Ha querido derrotarnos Quizás no ha apuntado A tener dedo Pero con su ayuda Señor Ayúdanos A no negarnos Amén Con la Dios Ayúdanos A testificar Cada día Que usted Está a las puertas Que usted Es el único En esta hora Bendiga a tu pueblo Señor Que nos ha echado Tus palabras Y te pedimos perdón Si en algún momento Te hemos negado O te hemos fallado Perdón a nuestro Señor Tenga misericordia En nuestra vida Ayúdanos A Jesús Como Hombres y mujeres Esas veces Quizás Hemos negado Señor Con nuestra manera De vivir Con nuestra conducta Con nuestras palabras Perdónalo Señor Amén Y denos la oportunidad De poder Reconocer Diablo Con usted Para que cuando Usted En buscar Su pueblo Cuando usted En buscar Su iglesia Nuestro nombre Sea la iglesia Amado Estén escrito Gloria a Dios Que no sean borrados Amén Te pedimos Su ayuda De su bendición Y sacriendo De lo alto Que era el Padre Hijo y Hijo Y Hijo Y Santo Amén Y Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Amén Y Amén Vamos a escuchar Una hermosa alabanza Que está preparado En la jornada ¿Quién puede dar salir Una noticia? Dios Era un pueblo Desapareció Era un pueblo Muy humilde Que allí Mucho sufrió Ese pueblo Era el pueblo De Dios ¿Dónde está Ese pueblo Juicioso? ¿Dónde está Que no se ve A nadie Ya? Gloria a Dios Alguien Con voz De lamento Les dirá En ese momento A que el pueblo Ya se fue Con el Señor Señor ¿Dónde está El pastor De la iglesia? Y los hombreros De aquí ¿Dónde está? Los mensajes Que anunciaban Y la gente Lo escuchaba Ellos también Ya se fueron Con el Señor ¿Dónde está A ese pueblo Después de este gran Alconquecimiento Muchos cristianos Los desviados Volverán Buscarán A sus pastores Por su reconciliación Por ser tarde Ya no Los encontrarán Adiós ¿Dónde está Ese pueblo Juicioso? ¿Dónde está Que no se ve A nadie Ya? Alguien Con voz De lamento Les dirá En ese momento A que el pueblo Ya se fue Con el Señor Por lo tanto Dice el Señor Sé fiel hasta la muerte Amén Amén Y yo te daré La corona de la vida Así es Señor Gloria a Dios Que hermosa alabanza Para la gloria De nuestro Señor Y la gran verdad ¿Dónde está Ese pueblo? Ese pueblo Va a estar arriba Va a estar gozando Ahí arriba En el cielo Y ese pueblo Es usted Mi hermana Gloria a Dios Dejarme más Saludos Amén Vamos a Leer algunos Saludos Tienes que ser probado Como se prueba El oro Primero Por el fuego Y tienes que luchar También tienes que orar Para que Satanás No te vaya a derrotar Dios dijo en su palabra O sea necesario Pasar por duras pruebas Amén Amén Nuestra pastora No de mí Estaba confirmando Ahí me decía Amén 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 Nuestra hermana Cruz También comentaba Bendiciones Siervo de Dios Amén 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 Señor Amén Amén Señor Jesús Comenta Nuestros hermanos Amén Dios Nuestro hermano Raúl Vera Dice bendiciones Amados pastores Saludos desde Validia Amén Nuestros pastores Padre Hurtado Confirmando Comentando La palabra del Señor Bendito Dios Amén 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 Nuestra pastora No de mí Comentaba Si amén Que nuestra fe No flaquee Aumenta cada día Más la fe En mi vida Señor Amén Nuestra pastora Comenta Santo eres mi Dios Todopoderoso Nuestra pastora No de mí Si amén Amén Gloria a Dios Ayuda Al Señor Jesús Comenta Nuestra pastora Nuestros hermanos Pastores Comentan Amén Amén Confirmando La palabra del Señor Así es Señor Aleluya Gloria a Dios Amén Amén Nuestra pastora No de mí De Padre Hurtado Dice Gracias mi Señor Por su hermosa enseñanza Y ayúdenos A no poder Negarte Para que usted Buen día No los niegue Gracias papá Amén Nuestra pastora Alejandra Dice Amén Gracias Padre Celestial Por su palabra Dios les bendiga A nuestro pastor Nuestra pastora René Dice Que Dios les bendiga Cada día más Mi pastor Con sabiduría Para seguir entregando La poderosa palabra De nuestro Señor Jesucristo Amén Y nuestro pastor Marcos Osvaldo Estudillo Comenta Gracias Señor Por su hermosa palabra En esta tarde Dios sigue usando A nuestro pastor Héctor Amén 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 Ahí estábamos Reciéndole un saludo Y la continuación De la palabra Gracias a todos Los hermanos pastores Están comentando Ahí Toda la palabra Amén Bienvenido Hermana Cruz También que está Conectada En el día De hoy Muchas bendiciones Cierto también Y dar abrazo A distancia Gloria a Dios Si vamos Si vamos Que yo no lo hago No lo voy a ir Voy a ir Voy a ir Oye amigos No está vencido Saludos y bendiciones para nuestra hermana Raquel Fuentes en el sector de las praderas Peña Flor Muchas bendiciones Un gran abrazo para ustedes junto a nuestro hermano Enrique Saludamos a nuestra hermana Lilian Yabar de Meloncoche Un gran abrazo a la distancia Muchas bendiciones para ustedes junto a su familia Un gran abrazo a la distancia para Temuco, nuestra hermana Alicia para Cura Regua, nuestro hermano Raúl Eladio Muchas bendiciones para nuestros pastores de Padre Gustavo Nuestro hermano Santos Vera ¡Oh Dios! Se empiega hasta la muerte y pelea la batalla Que Dios está contigo donde quiera que tú vayas El diablo está vencido y la victoria es nuestra Oh gloria, aleluya ¡Oh gloria, aleluya! ¡Cuán grande es nuestro Dios! Si Dios es con nosotros y contra nosotros y nada en este mundo me apartará de Dios y la victoria es nuestra 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 que nos va a dar ¡Oh gloria, aleluya! Cristo es mi fortaleza, también mi protocidio en las tribulaciones A Él sea la gloria y también toda victoria Por su infinito amor y su misericordia El diablo está vencido y la victoria es nuestra Oh gloria, aleluya, buen grande es nuestro Dios Si Dios es con nosotros, viene contra nosotros Y nada en este mundo me apartará de Dios Amén Amén, 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 hermosa palabra que estamos escuchando ahí El diablo está vencido, amén, gloria de Dios Para todos los hijos del Señor que amamos la obra del Señor Venga lo que venga, el diablo siempre va a ser vencido Nunca va a tener más victoria que nuestro Señor Jesucristo Porque todo lo que amamos la obra del Señor dice que Él allí Dice que Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio Como decía la alabanza Así que que Dios nos ayude hermanos Y que Dios nos fortalezca cada día Y también a todos nuestros hermanos que están conectados Allí a través de las redes sociales ¿No es cierto? En el día de hoy El día de victoria, el día domingo En la cual quizás muchos no se pudieron congregar en el día de hoy Pero Dios ha querido que ustedes se puedan conectar Y también puedan tener un servicio allí en su hogar Así que le damos la gracia al Señor para todos nuestros hermanos Que están conectados ahí en el día de hoy Que nos acompañan en el día de hoy Y de ahí vamos a ir a orar por los enfermos Hay mucha necesidad Hay hermanos que están enfermos Y que usted allí, ¿no es cierto? En su comuna donde usted vive Que haya un vecino, un pariente que está enfermo Que esté presente para orar ante el Señor Para que, ¿no es cierto? Y que usted pueda hacer la obra Y nosotros aquí vamos a orar por los hermanos Por la hermana, ¿no es cierto? Que están enfermizas Saludar también en el día de hoy A nuestro hermano ahí de los Bajos de Berlín Hermano Ruiz Salud a los Bajos que viven a que mi vida Que están tratando de familia Muchas bendiciones Y así vamos a estar orando también Por nuestra hermana Rebeca Que Dios ya está haciendo una obra en ella Por esa hermana Rebeca Vamos a estar orando por ella, ¿no es cierto? También Vamos a estar orando Por nuestro hermano Alex Aquí de Padre Gustavo Para Dios no hay nada imposible También vamos a estar orando Por nuestro hermano Francisco también Y si ustedes en su casa Tienen alguna habitación Conoce a alguien más en esta hora También vamos a estar orando Vamos a estar orando por la familia Es que Dios ya está bien Es que Dios ya está bien Es que Dios ya está querido Nos está orando También vamos a estar orando por los pastores del ministerio Es que Dios ya está orando por los pastores del ministerio Es que Dios ya está orando por los pastores del ministerio Y todo así es que es la palabra del Señor Nuestra pastora Noemí Pide oración Por su familia Amén O sea Dios ya está orando Por la familia Es que Dios ya está orando por los pastores del ministerio Y Y Yo diría a todos los hermanos que están ahí Que nos acompañen esta hora Con su clamor Para poder que se den ante la propiedad del Señor En su relación De oración En la llave ¿No es cierto? Y como dice ahí San Juan 14, 13 Y 14 también Dice Todo lo que le diga al Padre Conciencia Todo lo que le diga al Padre En mi nombre Dice Yo lo haré Entonces vamos a tomar esta palabra Y Nosotros le damos que decir Y que diga Dios Vamos a la presencia del Señor Padre en el nombre de su y congado Nuestro Señor Jesucristo Una vez más Vamos a su presencia Y hemos cantado Señor Hemos entregado su palabra Pero también delante de los que en el día de hoy Tenemos que presentarles las peticiones Y le pido en esta hora Señor Que usted me ayude Que usted me dé palabras A un día de lo alto Limpio Señor Amado De la medida Para la falta de los que En esta hora Señor Amado Solamente queremos presentar Las peticiones Usted sabrá El día La hora En la cual Habrá una obra Un milagro Solamente le pidimos Su ayuda De lo alto Esa que es el Padre El Espíritu y el Espíritu y el Santo Amén Amén Señor Jesús Verán A esta hora Presentamos las peticiones En esta hora Nuestra hermana Rebeca Se llama Abra La dejo en sus manos Usted conoce la situación De su hijo Usted sabe El proceso que ella está pasando Usted sabe Señor Jesús Lo difícil que ha sido Para la familia En esta hora Nos tomamos de esa palabra Esa palabra que usted dijo Que todo lo que viéramos Al Padre En el nombre de Jesús Será hecho Amén En esta hora Reprendemos la enfermedad En el nombre de Jesús Esos dolores de huesos De mi hermana Rebeca Esos dolores de cabeza Señor Jesús En esta hora Si ella Estuviera Se armado Con problemas respiratorios Le pedimos Señor Jesús Que usted Limpie la vida respiratoria Amén Si los órganos están dañados Usted creará Órganos nuevos Señor Porque usted Poder tiene Señor Jesús Crea Señor amado Pulmones nuevos Señor Se están dañados Limpiará la sangre Señor Jesús Porque está en su voluntad De hacerlo al instante Porque para usted No hay nada imposible Señor Mi hermana Señor amado En sus manos Estas fritas Ponga la tranquilidad A la familia A sus hijas A sus nietas A sus padres O también En el hermano Francisco Señor amado Usted conoce Su enfermedad En esto la arrepentemos Los dolores de huensos Los dolores de cabeza Señor amado Esa fiera De bendito Dios En el nombre de Jesús Lo echamos fuera Cualquier dolor Que tuviera en su cuerpo Señor Jesús En esta hora Lo echamos fuera Amén Porque usted un día Señor amado Al morir en la cruz Se llevó toda enfermedad Se llevó todo problema Señor Jesús El enemigo está ahí Atacando a sus hijos Porque ya lo venció Allí en el trabajo De la cruz Oramos también Por nuestro hermano Alex Señor amado Para el estado Usted conoce El proceso La situación De él Padre En esta hora Solamente Señor le pedimos Si usted haga un mirado En su vida Si usted haga un mirado Padre Para que el día de mañana Él pueda testificarlo Señor amado Para aumento De fe de la familia Señor amado Para que no te creen Señor Jesús Para los vecinos Señor Que usted hizo un mirado En su vida Que usted lo levantó De allí Y lo sacó De ese lugar Bendito Dios Para la incredulidad De muchos Señor amado Bendito Dios Es su mano Está nuestro hermano Alex Amén Es su mano Está Señor Jesús Como también presenta La familia De esa pastillita No hay ni Señor amado Bendiga su vida Señor amado Bendiga mi pastor Marco Señor Amén En su mano Está nuestro hermanito Emanuel Señor Nuestra hermanita Amén Que está en sus manos Señor amado Nuestra hermanita Señor amado Que mi da Señor Nuestro hermanito Señor amado Usted sabe Usted sabe eterno Dios Los hijos De nuestra pastillita Señor amado En esta hora Señor amado Oro por ellos Señor amado Para que usted Los proteja Los cuide Señor Para que usted No permita Que el enemigo Señor amado Esté tocando Sus vidas Señor En esto La reprendemos Toda enfermedad En el nombre De Jesús Amén Reprendemos Amado Toda enfermedad Que hubiera Amado En este hogar Eterno Dios Póngase Amado Una coraza Allí alrededor De sus hijos Señor amado De nuestra pastillita De nuestro pastor Marco Señor amado Fortalezcalo Cada día Señor amado Levántalo Señor Porque ellos Son tus hijos Padre Ellos Señor amado Te alaban Te bendices Señor amado La familia Señor amado Alaba tu nombre Señor amado Bendito Dios En esta hora En sus manos Está la familia De mi pastor Señor amado Fortalezcalo Cada día Señor amado Levántalo Señor amado Saca toda tristez De sus vidas Señor amado Todo espíritu Señor amado Que esté atormentando Sus vidas Señor amado Ahora lo reprendemos Que somos fuera En el nombre De Jesús Como también Señor amado Presente Señor amado Aquella familia Que en el día No hayan perdido Sus seres queridos Señor Aquella familia Que en el día Ya se amado Así sabe Tristeza Y llanto Y dolor Ponga la paz Señor amado Ponga la tranquilidad En aquellos hogares Es difícil Señor amado Perder Un ser querido Usted es el único Que puede dar Consuelo Señor amado Aquella salva Bendice tu iglesia Padre Bendice tu pueblo Señor Bendice tu pueblo Bendice el ministerio Señor amado Espíritu De Cristo Dijo Nuestro hijo Señor amado Amén Gloria a Dios Bendice cada pastor Señor amado Del ministerio Cada pastora Amén Bendice los niños Del ministerio Señor amado Siga protegiéndolos Cuidándolos Señor Como también Señor amado Presento Nuestro hogar Señor amado Cuando usted Siga protegiéndolos Siga cuidando Cuide Señor amado Proteja Mi esposa Mi hijo Señor amado Bendito Dios Y así Cada hora De nuestros hermanos Que también Están conectados En el día De hoy Señor amado De diferentes lugares De nuestro país Del sur De nuestro país Señor También Cuidándolos Señor amado Proteja Cada hogar Señor amado Que está ahí A través de la red social Libra De toda esta enfermedad De esta pandemia Señor amado A tus hijos Señor amado Todos te lo pedimos Y lo dejamos Señor amados Hermanos Con esta bendición Tiene el Padre Del Padre Del Hijo Y Cristo Santo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Amén Amén Que el Señor Nos bendiga A todos nuestros hermanos Que están ahí Conectados todavía Ya vamos a estar Dando ya Dando ya Término a este hermoso servicio En el día de hoy Agradeciéndole A cada hermano A cada hermana A cada pastor Que nos estuvo acompañando En el día de hoy Así que ya Nuestros pastores También están trabajando Ahí en el Padre De Estado Así que Dios Les bendiga grandemente Y a cada pastor Que también está trabajando En el día Que está predicando La palabra del Señor Así que vamos a escuchar Una alabanza más Que tengo que preparar Mi hermano Joaquín Para estar ya Entregando este servicio Durante la presencia Del Señor Así que Vamos a escuchar Una alabanza más Que tengo que preparar Mi hermano Joaquín Para la gloria Del Señor ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 por este hermoso servicio y si me gustan mis hermanos que están a la distancia junto a nuestros pastores entregamos este hermoso servicio esperando que llegue al tercer cielo como un perfume agradable bajo su bendición que la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, llame gloria a Dios, gloria a Dios para siempre amén, llame que el Señor les bendiga muchas gracias por la sintonía por acompañarnos hasta esta hora de la noche, esperando que tengan un buen inicio de semana abrazos lectores para todos ya estaremos pronto nuevamente en la casa del Señor Alabanso en su nombre y bueno, nos despedimos desde acá, desde Piña Flor su hermano Joaquín, muchas bendiciones buenas noches amén, amén, amén adiós martín, amén, 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 amén Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.